Ana María Cameno, conocida como la reina de la coca, ha aceptado este viernes el relato de los hechos descritos por el fiscal antidroga en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la organización criminal Los Miami y por tanto se ha declarado culpable de los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. En relación con cada uno de estos tres delitos, ¿está usted conforme con los hechos tal y como se refleja en el escrito de acusación en lo que a usted particularmente respeta? Sí. Si bien no se ha mostrado conforme con la pena de 39 años de cárcel que le piden. ¿Con las penas respectivas que se solicitan para cada uno de ellos? No. El fiscal Manuel Pérez Veiga ha ido llamando a la interrogatoria a los encausados con los que ha llegado a acuerdo de reconocimiento de hechos. Así, además de Acameno, ha interrogado a su expareja David Vela, que ha reconocido los mismos hechos que ella. ¿Está usted conforme con la relación de los hechos en lo que a usted personalmente, específicamente, respeta en relación con cada uno de estos hechos, por favor? Con los hechos sí, con la pena no. Y a más de una cincuentena, entre los que estaba otro de los hombres relevantes de la organización, Laurentino Sánchez, alias Lauro. ¿Está usted conforme y de acuerdo con la relación de los hechos en lo que a usted particularmente respeta? ¿Taréis cómo aparecen reflejados? De acuerdo. Incluida Acameno, hasta el momento, un total de 58 acusados han llegado a un acuerdo con el fiscal, si bien nueve de ellos lo han hecho de forma parcial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!